Para los habitantes de la colonia Eldean, levantar bardas en las puertas de su casa ya no es una solución para evitar que el agua ingrese, pues cuando la zona se inunda, el drenaje se colapsa y sale por los registros de sus hogares. Con ese temor, viven quienes ya se han inundado durante la época de lluvias. Si usted se fija en esa bardita, esa bardita la pusieron. Ahí mi esposo y yo ponemos unas tablas para que no se meta para adentro. Hace dos años se metió por acá, por afuera y por el de este drenaje. Los bomberos nos hicieron el favor de ayudarnos a sacarla. O sea, es decir, ya las barditas en las puertas a veces son insuficientes porque se mete por el drenaje. Mire, si usted va allá a la dirección de donde va aquella persona, la barda está hasta acá, iré, por el agua. Y pues vienen personas, nosotros cuando anduvieron aquí con el quién sabe qué de quién sabe qué, les dijimos a ellos, oigan, miren, háganos el favor, orar la delincuencia, oiga, no más no, no más no. Y aunque las autoridades han apoyado otorgando estímulos económicos a las personas afectadas, el dinero que les dan, no en todos los casos, cubre el total del menaje perdido por el agua de lluvia. ¿Hace cuánto se te metió el agua? Dos años. Dos años. Se metió, se me echó a perder mi comedor, se me echó a perder mi lavadora, se me echó a perder un video que me habían regalado mis hijas, una de este DVD. ¿Usted cree que con 19 mil pesos que me dieron iba a ajustar para todo? No. Pero no le hace, no le hace, oiga, no le hace. Yo se los agradezco a las personas que me los dieron de todo corazón. Porque la verdad, oiga, aquí es una tristeza donde estamos, miren, no le echo mentiras, pero para las dos de allá, les da el agua hasta aquí, miren. Más de un metro. Los residentes de Eldean no quieren apoyos económicos para reponer el menaje de sus hogares, quieren terminar con la incertidumbre de terminar inundados cada temporal, por ello exigen obras funcionales que terminen con el riesgo para los cientos de habitantes de esta colonia. Con las imágenes de César Cortés para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.